Una docente que tiene una historia maravillosa que contar y que está aquí el día de hoy trabajando en Estados Unidos en Dillon High School en South Carolina. Janina, muy buenas noches. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Cómo van las cosas? Bien, de todo bien, gracias. Me alegra muchísimo. Janina, cuéntanos un poquito cómo ha sido ese proceso de transición, podemos llamarlo de alguna manera, de venir del Perú a Estados Unidos. A ver, ¿qué te digo? Bueno, yo estuve aplicando desde el 2020, antes que empiece la pandemia. Estuve aplicando a Faces y, bueno, en medio del papeleo entre enero, febrero, entrevista y todo, y marzo viene la pandemia, así lo recordarás. Bueno, se dio un stop ahí, todo paró. Y de pronto yo continué con los papeles, documentos por aquí, por allá, ya en forma más lenta. Y de pronto ya el 2022, el año pasado, se da el caso de que recibo el correo diciendo que sí todavía sigo interesada, ¿no?, en venir a enseñar acá. Bueno, respondí que sí, pero no pensé que iba a ser a los dos días que me digan, ya tienes acá la invitación del colegio. Súper rápido. Sí, te juro que no sabían ni qué hacer y todo lo demás. Y en ese entonces, en Perú, teníamos problemas en la embajada, que no había citas para la visa, era un tema político, si no recuerdo muy bien. Sí. Pero bueno, entonces lo que tuve que hacer fue ir a Brasil. ¿A Brasil? Sí, tuve que ir a Sao Paulo, Brasil, de un día para otro, para poder conseguir la visa, porque me sacaron la entrevista de un día para otro, ¿me entiendes? Entonces, tomé, y eso que yo tuve que tomar el avión desde mi ciudad, de mi pueblo, dos horas a la capital. De la capital hasta Brasil, casi cinco horas. Entonces, y al siguiente día la entrevista en la embajada. O sea, algo, no sé, algo, una aventura muy rápida, pero bonita. Interesante lo que estás contando, porque queda claro para todos los internautas que cuando una persona quiere lograr algo en la vida, simplemente, como se dice en el Pacífico, se pone para las cosas y las cosas empiezan a fluir, empiezan a darse. Así es, así es. Es cosa de querer y hacerlo. Como dijo alguien por ahí, escuché, que los sueños no es como que duerme, te levantas y tu sueño ya está ahí. No, se trabaja, se estudia, se amanece, es todo, entonces, y más que todo las ganas, ¿no? Entonces, a Dios gracias, todo positivo. Yo en otro país nuevo, con otro idioma, bueno, a Dios gracias, ¿no? Con el poco portugués que tenía, pero en fin, ahí, ¿no? Se la jugó. Se dio, sí. Excelente. Muy bonito. Muchas felicitaciones por ser una mujer muy aguerrida en todo lo que ha sido tu proceso de vida, en, digamos, esa transformación de lo que es tu entorno, tus finanzas, porque todo esto desemboca en que las finanzas, desde el tema laboral, moverse del Perú a Estados Unidos, a ganar en dólares, las finanzas también mejoran. ¿Cómo ha impactado ese cambio financieramente en tu vida y en tu familia? Bueno, digamos, tú sabes que acá no venimos a, que mucha gente de pronto pueda pensar, ah, está en Estados Unidos y cree que el dinero es como que te llueve. Hay un árbol y uno lo mueve y se cae el dinero. No, yo creo que ese pensar hay que cambiarlo, ¿no? Uno, si decide venir acá, de pronto no tanto lo miramos, ok, voy y voy a, ¿no? Ay, que me voy a hacer millonaria. No, o sea, quizás creces profesionalmente, como persona, aprendes mucho. Obviamente que, a Dios gracias, estamos, somos muy bien correspondidos acá, ¿no? Entonces, como que, y acá, este, si bien sabes, la vida es diferente, ¿no? Acá no es de que voy a pagar mi recibo mañana, pasado y todo lo demás. Entonces, tenemos que mantener un orden financieramente, saber organizarnos y todo lo demás, ¿no? Pero hemos impactado positivamente tu familia. Exacto, claro. Obviamente que uno, este, si decide hacer un cambio drástico, es porque hay mejora, ¿no? Entonces, sí, se mejora mucho y siempre agradeciendo a Dios por todas las bendiciones. Excelente. ¿Qué te dice tu familia? ¿Te extrañas mucho? ¿Qué dicen de tu venida? Sí, definitivamente. Yo, esto, bueno, somos cuatro hermanos. Yo soy la mayor y la única soltera, sin hijos y todo lo demás. Y puedes creer que, por más que uno a veces sea la mayor de la casa, a veces la mamá como que sigue tratándote como si tú fueses su pequeña, ¿no? O sea, como que... Sí, la chiqui de la casa. Sí, yo solía estar mucho con ella, incluso antes de venirme ya estuve más pegada, ¿no?, a mis padres porque ya yo sabía, yo dije, pucha, me voy, no los voy a ver, yo sé que los voy a extrañar, entonces voy a pasarme una buena temporada antes de ir a Estados Unidos. Me tuve como tres meses con ellos y ya, definitivamente los padres siempre van a ser padres y, bueno, y la mamá más que todo, ¿no? Mi mamá me extrañaba mucho, pero ya ahorita ya está más que feliz porque ya imagínate, ella dice, ay, pero qué rápido se ha ido el año, ¿no? Dentro de poco ya la vas a ver nuevamente. Sí, entonces... Te pone nostálgica al recordar a tu madre. Sí, de verdad, ¿no? Porque es contagioso, ella dice, ay, qué rápido se ha ido el año, ya mírate, estás bien. Sí, le dije, entonces, te das cuenta que no era una cosa, uy, ¿no?, de sentirse tan triste. Al principio yo estaba muy triste, decía que el tiempo, ay, demora, no, mira, ya se fue. Ya pasó el año. Ya pasó el año escolar y ya nos toca visitar a la familia, ¿no? Sí, entonces así. Maravilloso ese sentimiento por tu madre, por tu familia y, bueno, ¿qué le dirías tú a las personas? ¿Qué le dirías tú a las personas que están deseando venirse para Estados Unidos del Perú, que te distinguen, los que no, y que van a ver esta entrevista? Ajá. ¿Qué es lo más difícil? ¿Qué consejo les daría? ¿Cómo se pueden preparar? En realidad, este tema invoca más que todo a los profesores de inglés, ¿no? Quizás muchos, yo los tengo en el Facebook, colegas de mi ciudad, de la capital, que hice más amigos cuando vinimos al curso de Arizona en el 2017, ¿no? Conocí otros maestros y, bueno, y no solamente para los maestros de inglés, también hay maestros de otras especialidades, pero tienen que dominar el idioma inglés. Entonces, tengo colegas, por ejemplo, ¿no? De inicial, que mantienen, que tienen un doctorado, que están yendo ya al siguiente nivel y todo lo demás. Entonces, yo les digo, pero vamos, aprende el inglés. O sea, con el inglés tú allá vas a hacerla linda, ¿no? Cosas así. Entonces, es cosa de, más que todo el idioma, porque acá puedes venir, enseñar en cualquiera de las ramas que estés, pero si sabes el idioma inglés, sí lo vas a hacer. Como decimos nosotros en Perú, la vas a hacer linda, ¿no? Entonces, aparte de conseguir una experiencia nueva, ojo, que no es para venir y hacerse millonario, ¿no? Eso ya, este, hay que cambiar un poquito eso y uno hay que ver lo que vamos a hacer millonarios, quizás en el tema profesional, en el, eso ya depende de cada uno, ¿no? Porque hay muchos colegas que me han estado preguntando, ay, pero ¿cuánto ganas? O sea, es la primera pregunta que se hace. Yo creo que uno debería ser un poquito más, este, ¿qué te digo? Analizar más, ¿no? Saber en qué, es diferente para cada persona. Y en realidad, yo conozco muchos ya que están con el doctorado, la maestría y todo lo demás, se terminan su idioma inglés y la hacen linda acá. Entonces, es cosa de, ¿no? De querer, querer y hacerlo. Hombre, muchas gracias por esos consejos. Seguramente las personas que están viendo esta entrevista sabrán apreciar esos consejos y esas recomendaciones para poder venir a trabajar aquí en Estados Unidos. Muy interesante eso. ¿Qué ha sido lo más difícil de estar en Estados Unidos? A ver, ah, bueno, ya es un tema más personal, digamos, bueno, para mí lo más difícil fue, primero, acostumbrarme con el tema de la comida, porque tú sabes, bueno, nosotros somos de Sudamérica, es igual que en tu país, se come muy rico, en Perú igual. Muy sazonada la comida. Sí, y en realidad es cosa de extrañar nuestra comida, ¿no? ¿Cuál es el plato típico del Perú? El plato bandera, es el ceviche. El ceviche. Pero, este, últimamente se escucha que el ceviche chileno, que no, ese es, el ceviche es único, es peruano, entonces, es a base de pescado y eso, ¿no? No, mira además. Entonces, sí, y aparte tenemos otros diferentes platos dependiendo de la región y todo lo demás, ¿no? Y obviamente que yo extraño mi comida típica de mi pueblo, ¿no? Entonces es algo, eso creo que ha sido un poquito más difícil y otro el clima. Si bien, este, yo vengo de la parte selva del Perú, y como decimos ahí, somos calientes, estamos acostumbrados al clima caluroso, siempre es verano ahí, sol y todo lo demás, y venir acá con el frío, ¿no? O sea, es un poquito fuerte. El cambio de estación. Sí. El summer, en este momentico estamos terminando el spring, estamos entrando al calor, pero un calor tremendo. Sí, eso sí, no es igual al de nuestro pueblo, ¿no? Entonces es así un poquito diferente. Bueno, pero está cerca de la playa, a una horita de la playa, de Marlbich. Oh, ya. Claro que sí, esa es una ventaja también, ¿no? Sí. Estar ubicado en esta zona geográficamente hablando. Sí, estamos ubicados en un buen sitio, bueno, cerca de la playa y eso, ¿no? O sea, depende de cada uno ver qué se hace. Un aliciente para los días de estrés y de cansancio. Exacto. Sí, todo el esfuerzo tiene su premio, ¿no? ¿Qué haces para relajarte? ¿Qué haces para relajarte en Estados Unidos? Ay, no. ¿Qué haces para...? Lo típico, las mujeres, compras. Muchos tacones, mucha ropa. Ah, bueno, aparte para los regalitos, ya me están escuchando algunos. Los regalitos, sí, a que sea uno para cada uno, amigos, amigas y bueno, ¿no? Entonces, así, la playa, ya sabes qué más se puede hacer acá, este, salir, ¿no? Hacer cositas, visitar por acá los pueblitos pequeños. Y últimamente yo no publico tanto, ¿qué será? Y muchos me extrañan, dicen que no publico tanto, pero bueno, es que... Los fans, los fans. Sí, los fans. La gente está pendiente de saber el estilo de vida tuyo en Estados Unidos. Sí, pero como tú sabes que como andamos tan ocupados a veces, ¿no? Y a veces ya como que eso ya queda un poquito tan alejado. Ya en cualquier momento saco mis álbums, ya, y van a ver, y van a decir ustedes qué momento nomás lo ha hecho. Excelente, excelente. Muy bonito todo eso que estás contando y bueno, nosotros, nosotros, digamos, algo muy importante que mencionaste es el tema del bilingüismo. ¿Tú piensas que, digamos, los currículos a nivel de educación deberían adaptarse más hacia el tema del bilingüismo para promover estos intercambios culturales, para que los chicos puedan proyectarse desde el high school, hacer los cinco años de la universidad, ser bilingües y poder venir a trabajar en Estados Unidos? Exacto. Porque muchos de los colegas no están viniendo a trabajar porque no dominan el inglés. Exacto. Y se está perdiendo una oportunidad de oro en Estados Unidos, porque en este momento hay muchísimas vacantes y la gente puede aplicar, pero nadie aplica porque la gente no tiene el idioma. ¿Cómo ves tú esa situación a nivel, digamos, académico, institucional de los ministerios de educación, por ejemplo, en el Perú? Exacto. Es un tema muy importante. En realidad, en mi país, por ejemplo, tenemos al inglés como un idioma extranjero, ¿no? Y no como segundo idioma. Sería tan... Bueno, y la mayoría en el tema ya en estudios superiores llevan el idioma, pero para graduarse, o sea, como requisito, no lo toman como que... Y eso yo iba diciendo justamente antes de venirme, enseñaba unas horas en la universidad y les decía que es muy importante, ¿no? No necesitas ser exclusivamente maestro de inglés para que puedas salir, no. Puede ser cualquiera de las carreras y basta que domines el idioma y ya puedes conseguirte tu trabajo. Quizás, y si no te gusta, pues, ¿no? Por un tiempo regresas a tu país. Hay de todo, ¿no? Pero es bonito experimentar, aprender, conocer otra cultura, costumbre y todo lo demás, ¿no? Y qué mejor si lo hacen más, digamos, más jóvenes, ¿no? Entonces, sí, yo sí recomiendo tener base bastante... Muy interesante. El bilingüismo viene siendo, digamos, una de las banderas que está permitiendo que las personas puedan mejorar su condición financiera, trabajar alrededor del mundo, no solamente aquí en Estados Unidos, sino ir a Europa, ir a muchísimos lugares. Sobre el tema final que queremos conversar contigo, el tema del empoderamiento femenino. Tú, tú, nosotros te vemos como una mujer empoderada que está haciendo un cambio drástico en su vida, pero con un propósito muy noble de ayudar a la familia. Para todas esas mujeres que sienten que deben dar el salto de calidad, salir de la zona de confort en la que están y empezar a vivir algo nuevo, pero que tienen ese miedo, que tienen ese temor, no quieren venir a Estados Unidos porque piensan que es muy lejos. ¿Qué le dirías tú a esas mujeres que necesitan esas palabras de aliento para dar ese cambio? Bueno, en realidad, como dices, no creo que somos mujeres fuertes de acuerdo a la vida que nos ha tocado y en realidad es cosa de querer, ¿no? Querer, como dice, ¿no? El orden. Primero planificarlo, quererlo y luego ya esperarlo, ¿no? Entonces, es así, trabajar en eso es lo único. Los sueños, como te digo una vez más, los sueños no es que se cumplen, los sueños se hacen, nosotros tenemos que hacerlo, o sea, hacerlo hecho, ¿no? Entonces, sí, es trabajar mucho y eso no implica, pues, a trabajar, que te digo, es un no, es enfocarte en lo que haces y atreverte a hacerlo, no tener ese miedo. Yo sí conozco muchas amigas conocidas que dicen, ¡ay, pero me da miedo! Sí, es entendible, yo también pensaba eso, pero nada, no, hacerlo. Hace parte del proceso. Exacto, hacerlo, hacerlo. Muchísimas gracias por ese consejo, por esas recomendaciones, por estar aquí con nosotros en este día maravilloso. Bueno, nuestra amiga Yanina Alarcón del Perú, ustedes ya escucharon toda su experiencia, la manera en que todo este viaje ha afectado positivamente su vida, la forma en que ha manejado los temores y los consejos y las recomendaciones que hizo para todos ustedes y para las mujeres, que son empoderadas y que necesitan dar ese salto de calidad, pasarse al lado correcto de la ecuación, empezar a facturar en dólares para mejorar la condición de vida, no solamente de ellas, sino de su familia, y de paso, vivir una experiencia de crecimiento personal y académico en los Estados Unidos femeninos. Muchas bendiciones para todos ustedes y gracias por acompañarnos el día de hoy, permitirnos difundir nuestro mensaje. Nos vemos pronto, cuídense mucho. Chao, chao. Chao.